Bueno, pues hemos quedado aquí con los Acero, pero de momento parece que no vienen. Vamos a ver. Vamos a llamarlos a ver si aparecen. Estamos aquí en el campo entre la Codoñera y Castel Serás en el escenario del rodaje de la Cena Bárbara. El videoclip de los Acero y aquí los tenemos con nosotros a Churi, Capi, Marcelo y Alfonso. Gracias por responder a la llamada. En primer lugar, ¿cómo se os ocurrió la idea de rodar la Cena Bárbara? Bueno, pues al principio simplemente fue una idea de grabar un videoclip en Teruel para las fiestas medievales. Y como íbamos a ir, dijimos, ya que vamos, podríamos ir, montar ahí una historieta y grabar imágenes y hacer un vídeo así. Y luego se empezó a complicar la cosa. Empezamos a pensar, va, pues podríamos hacer esto, podemos conseguir un caballo, podemos conseguir un águila. Y empezamos a tener ideas. Empezó la maquinaria a ponerse en marcha y ya nos lo planteamos de una manera más, pues con un trabajo más potente y más, con más imágenes y más historia. Vivisteis aquí, ¿no? Momentos un poco oscuros, Marcelo, ¿no? Sí, fue una experiencia que me dio un poco de miedo, porque estábamos haciendo el ritual de quemar el televisor. Y después, cuando empezó a sonar el tambor, empezamos a hacer la filmación, que no está grabada, porque no se grabó. Empezó a ponerse el tiempo malo, el viento empezó a soplar mal, tiró el ordenador, tiró el equipo, tiró un tambor por allá. Ya, o sea, fue una sensación de que estábamos haciendo algo realmente artístico, ¿no? Claro, ¿qué pasa aquí? Además, como lo llenamos con antorchas, la tele, no sé qué, no sé qué, y básicamente creció un amigo y nos dio permiso para utilizarlo. Y es eso, el sitio era porque nos parecía guapo. Reunía características que, para lo mejor, la idea que llevaba el capi de hacer nos cuadraba y teníamos acceso, porque era de un amigo, pues, para adelante. ¿Ha colaborado un gente con vosotros en este, vemos en el vídeo, ¿no? La Ringlera, los músicos de La Ringlera. ¿Han colaborado alguna vez más con vosotros? ¿Es la primera vez? Sí, a ver, Germán, que es también de La Codoñera, que toca con La Ringlera, fue quien en la canción, en el disco, grabó los vientos, grabó una flauta que salió al principio, luego también grabó las grayas, y, bueno, pues, son amigos, entonces, pues, ya para Veruel, yo le dije, vale, si queréis venir a colaborar con nosotros al vídeo, encantados, y la verdad que vinieron todos ahí vestidos, pintados, todo, y se montó ahí una fiesta entre Veruel, muy buena. Muy buena, buena. Sí. Bueno, se me ha visto a la entrada a Alfonso haciendo el caballo, me han dicho que se te da muy bien hacer ruidos de todo tipo de animales. Es que sí, que cuando uno es un poco bestial, las bestias se compaginan bastante bien, entre los caballos, las gallinas, las ovejas, un poco todo, un remix del campo. ¿Cuál es el animal estrella? ¿Y qué mejor te sale? El Alfonso. El Alfonso. El Alfonso es el animal estrella, sobre todo cuando se baña en el escenario y ¡aah! Hay veces que no me reconozco ni yo, pero bien, yo creo que es el que mejor se me da. ¿Cómo han sido estos conciertos hasta ahora? Ah, pues la verdad que muy bien, no sé, gente y bien, no sé. ¿Cómo te engañaron para entrar al grupo? Pues nada, había veces que iba a verlos ensayar y un día pues haciendo la cueña, pues va, ponte aquí a tocar, no sé qué, no sé cuántos. Pues ahí al final, por mirar, necesitaban una guitarra, pues dije que sí y mirad, y ahora rodad con ellos. Mientras tengamos ganas de hacer vídeos, de hacer conciertos, la gente nos llame y sigamos en esa historia, pues celebraremos los 20 años y si puede ser, pues los 40 también. De los 50 y los que toquen. Siempre la lucha, ¿no? Y esto nos apaga, el arte es una forma de sobrevivir también en la vida, ¿no? Y la necesitamos, por la salud mental necesitamos tener locura, ante todo, la locura y poder, y bueno, creo que emociona mucho, hay que ponerle pasión a esto. El asunto es, como ha dicho Jorge, la excusa es el grupo y la locura es el fin. Porque cuando dices, ¿qué se me apetece hacer ahora? Pues vamos a grabar un vídeo, no hay pip, porque no se puede decir en cámara, a hacer no sé qué. ¡Cómo que no! Para adelante. Y por eso te digo que la locura es el fin, porque es una manera de expresar la locura que llevamos cada uno y si hacemos, no sé qué, pues si nos embarramos para hacer un videoclip, no hay. Luego está Juan, que no ha podido venir hoy, y el otro guitarrista, que pues por circunstancias de gurro y eso no ha podido venir, pero él es como que el arrastramos siempre, ¿no? Pues me lo tenéis que llevar a llenarme de barro ahí al barco, pero si no va a venir nadie. Pero al final le gusta el ritmo. Luego lo venimos aquí, lo vestimos de mago negro y él se deja, se deja, pero yo creo que al final se lo pasa bien, ahora que no está aquí para escucharnos. Bueno, pues Churicapi, Marcelo, Alfonso y Juan, que no ha podido estar con nosotros, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. La cena bárbara. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.